Dentro del curso, ¿no? Se habla de cuatro tipos diferentes de juicio. Tres de estos juicios se articulan directamente en el curso, y el cuarto, que en realidad dice que es el segundo tipo de juicio, está implícito a lo largo de todo el curso en todo momento. El primer juicio, el primer sueño de juicio del ego, está basado en la idea de que podríamos estar separados de Dios. Esa es la primera idea, la primera creencia en la separación, cuando la mente dijo, y si pudiera ser por mi cuenta, y si pudiera separarme de Dios, si pudiera ser algo más que Dios, ¿no? Es el momento en que la mente dijo, yo. Es una forma de juzgar a Dios como inadecuado, como insignificante. El todo es poca cosa para mí, yo quiero hacer mi cosa, ¿no? El ego en todo su gran poder ha puesto a Dios de rodillas, ha usurpado su autoridad y ha creado su propio mundo, ¿sí? Eso fue lo que hizo el ego. Hablando del primer juicio, ¿no? El primer sueño de juicio del ego, es este, en el que la mente, ¿no? Esto entiendas a nivel metafísico, ¿no? Dijo, quiero ser algo más que el todo. Quiero ser algo más que... Diferente que el todo, más que más que el todo. El todo para mí no es suficiente, ¿no? Este juicio es el que se basa en diferencias, ¿sí? Y es el que nosotros aquí, en esta manifestación llamada mundo o experiencia humana, le podemos llamar, lo experimentamos como diferentes tipos de ataque. Aparte de hablar de este primer juicio, como les dije al principio, que había cuatro tipos de juicio, el tercer juicio es el juicio del Espíritu Santo. Hay un capítulo que justamente habla de esto, del juicio del Espíritu Santo. Y también dice Wapni que esto se contempla en la igualdad de los milagros, en el capítulo 14, sección 10. Entonces, ahora a todos se nos pide que compartamos este juicio y se nos habla en ese capítulo, ¿no? Que el juicio que nosotros estamos siempre compartiendo es el juicio del ego. Ahora tenemos que elegir de otra manera y elegir el juicio del Espíritu Santo, o sea, pensar como pensaría el Espíritu. Y también se nos dice ahí que todos en este mundo o están expresando amor o están pidiendo amor. Bien, en el tipo de juicio o percepción del Espíritu Santo, como vería el Espíritu, o sea, la mente unida o la mente recta, le podemos llamar el mundo, no hay ataque. Así que ese sería el tercer juicio. Ya hablamos del primero y hablamos del tercero. El segundo él ahora lo va a dejar para el final. Y va a hablar del cuarto juicio, que en el curso aparece como el juicio final. Ese juicio final, que bueno, si lo entendemos a nivel de como lo cuenta la Biblia, un poco nos aterroriza, porque nos dice como que Dios nos va a juzgar a todos, entre buenos y malos, y qué sé yo, lo que va a pasar. Este juicio, sin embargo, explicado por el curso, es muy diferente al juicio que nosotros nos contamos, ¿no?, en la vida, que nos dijimos, ay, Dios es, no sé, es un ser ahí supremo, ¿no?, que es como el gran juez, y va a juzgar a todos, ¿no? En el curso habla de otra cosa, aparece esta palabra, expiación. Bueno, el juicio final es lo que aparece cuando llegamos a ese proceso de perdón, de muchos, perdón, 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 hasta llegar a la expiación, cuando alcanzamos la expiación, ocurre el juicio final. Es el último de los juicios. Por eso se llama el juicio final, ¿no? Este juicio dice, este juicio final dice que lo que es falso es falso, y lo que es verdadero nunca ha cambiado. Claro, a nosotros nos parece un poquito extraño esto porque siempre juzgando con nuestra mente concreta, ¿no?, poder llegar a reconocer que lo que es falso es falso nos lleva a un proceso largo. Cuando alcanzamos este juicio, o sea, que vemos todo como lo mismo, dice el curso, ¿no?, todo es lo mismo, no hay grado de dificultad en los milagros, es el final del sueño, ahí despertaríamos por completo del sueño. Por eso se llama la expiación, con mayúscula, donde la mente se da cuenta que la separación nunca ocurrió. Una vez que hemos aceptado e identificado, nos hemos identificado con el juicio del Espíritu Santo, que es el tercer juicio, podemos alcanzar el juicio final, que es el cuarto juicio, el cuarto tipo de juicio. Ya estamos muy cerquita, cuando alcanzamos la percepción verdadera, vendría a ser, ¿no? En la descripción metafórica del curso, Dios se inclina y nos eleva de regreso a él, que sería el último paso que da Dios. Esto lo tenemos que entender, ¿no?, como no como si fuéramos cuerpo, porque si no, nos vamos a encontrar. Siempre juzgando, no, esto es algo que ocurre a nivel de la mente, ¿no? Por eso el curso nos dice con que un solo hijo despierte y despertamos todos. Lo que pasa es que nosotros, debido a esta creencia de que somos personas, nos parece un poquito raro la cosa. Es como alcanzar ese estado de conciencia, ¿no?, la mente. Parece que fuera yo sola, separada, pero es que como todos estamos interconectados, cualquier cosa que parece que mi mente es separada o sucede en mi mente, está sucediendo en todas las mentes al mismo tiempo. Lo que pasa, bueno, que como la identificación es tan grande, claro, parece como que nos lo cuentan y decimos, bueno, sí, puede ser, pero es que yo no lo experimento, ¿no? En la descripción metafórica del curso, Dios se inclina y nos eleva de regreso a él. La cuestión crucial, sin embargo, es cómo pasar del primer juicio, ¿no?, que es donde comienza el sueño, cuando la mente se separó o creyó separarse, mejor dicho, al tercer juicio, la percepción del Espíritu Santo, el tercer juicio, acuérdense en que es la percepción del Espíritu Santo, igual si toda esta información después la quieren leer, yo los invito a que visiten esta página web que lo tengo todo explicado como se los estoy diciendo a ustedes ahora. donde en esa visión o percepción o juicio del Espíritu Santo, la mente sabe, ya, tiene una percepción verdadera y se da cuenta que todo lo que ve es o un llamado de amor o pedido de amor o una expresión de amor, que no hay otra cosa, es lo único que hay en realidad. Claro, para pasar de primero al tercer juicio, yo tengo que pasar por el segundo, obviamente, que el segundo juicio es el que me dice Wapnick que es el que está implícito a lo largo de todo el estudio del curso, nos va hablando de ese segundo juicio y se refleja en todos los capítulos, en todas las lecciones, en todos lados, ¿no? ¿Qué es ese segundo juicio? Es el famoso perdón, es cuando la mente va practicando, aparentemente es una práctica que hacemos, donde miramos al ego sin juzgar, ¿no? Y reconocemos que todos nuestros pensamientos y todos nuestros juicios no tienen ningún efecto real, parece que tienen un efecto, pero es un efecto ilusorio y es ese trabajo del perdón, poder discernir entre la ilusión y la realidad, aunque parezca una cosa loca, pero es que tenemos, ese es el proceso del perdón, cuando yo me tomo esos cinco minutitos hago ese paso atrás y me pongo en la postura del observador ecuánime y me doy cuenta, ¿m? un movimiento en mi mente donde yo digo, no, estoy otra vez mirando desde la separación, quiero ver de otra manera, ¿no? Bueno, ese es el segundo juicio. Si nosotros no hacemos este segundo paso, no podemos llegar al tercero, ¿no? Obviamente. Y todos los estudiantes del curso, dice Wapni, comienzan a trabajar con este y piensan que es fácil pasar desde el primer juicio, ¿no? que es el que darme cuenta de que esta idea de yo no es real, al tercer juicio que es mirar como mira el espíritu, ¿no? Pero todos los que hemos trabajado o estamos trabajando con el curso profundamente nos damos cuenta de que no es fácil hacer esto, pasar del juicio del ego al espíritu santo. Yo lo puedo decir, ¿no? Y decir, ah, bueno, sí, sí, claro, ahora estoy juzgando y bueno, no quiero juzgar más, quiero ver cómo vería el espíritu, ¿no? Al principio lo vamos a decir así, hablado, pero es que esto tiene que ser un proceso que lo tengamos que vivir internamente y sentir que realmente es así, ¿no? Que me lo cuento y ya está, porque si me lo cuento y ya está no vamos por ningún lado. El ego nos va a volver a engañar otra vez, ¿no? Porque la mente tiene una atracción continua hacia la culpabilidad, ¿ven? Hacia la separación. Entonces, bueno, ¿qué nos va diciendo Wapnick, ¿no? Que hay que pasar del primer juicio al tercero, obviamente sí o sí hay que pasar por el segundo, que consiste en la práctica que nos pide el curso, la práctica del perdón. Todo el tiempo tenemos que practicar el perdón. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la lección que dice el perdón es quieto, sosegado, no hace nada, mira, espere, no juzga, medio como que nos quedamos medio así y decimos ¿pero cómo? ¿Cómo que no hace nada? A mí me parece que perdonar fuera una acción que hago yo. A todos nos parece eso. ¿No? Entonces, claro, ¿qué nos dice Jesús o el Espíritu Santo en el curso? ¿No? Nos dice toma mi mano y vamos a mirar, vamos a mirar juntos, me dicen. Claro, hasta ese momento nosotros todavía como recién empezamos o hace poco que empezamos, parece como que tenemos que pedirle a alguien externo a nosotros que venga y me ayude, ¿no? que es como estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Porque eso a todos nos pasa. Es que creemos que el curso lo que está haciendo es negar lo que sucede en el mundo, ¿no? Y muchos estudiantes también hacen esto. No, 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 no existe la violencia, no existe la crueldad, no existe el asesinato, ¿no? Y ahí es como que llevamos bastante tiempo, ahí nos lleva bastante tiempo, es más, a veces nos peleamos con el curso porque decimos, pero ¿cómo? El curso me dice que no tengo que hacer nada, que el perdón no hace nada y qué sé yo, y yo lo único que veo que en este mundo es un continuo de ataques y de cosas y circunstancias que suceden, ¿no? En donde el ataque, la violencia, la crueldad están a la flor de piel. Dice, este paso, este segundo paso reconoce que todos nuestros pensamientos no pueden tener un efecto en nuestra paz. O sea, que por mucho que ahí fuera aparenta estar sucediendo, nada puede quitarme o robarme mi paz. Es un gran salto cuántico, un gran movimiento que haría la mente cuando llega a esta instancia. Nos va a llevar tiempo llegar a esa instancia porque nos vamos a dar cuenta que quizás al principio ante ciertas cosas que antes reaccionábamos con mucha ira o no sé qué, ahora ya no tanto, no tanto, ¿no? Pero depende y hay ciertas cosas que aún ¡pum! ¿no? Nos siguen como metiendo el dedo en la herida y la herida vuelve a sangrar. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar atentos es que por mucho que yo me enoje o suceda lo que suceda, nada tiene efecto en la realidad, en lo único que es real parece que hay efectos aquí en el mundo pero es que por eso el curso me dice que es un sueño, que en realidad nada sucedió, ¿sí? Pero eso no significa negar lo que está sucediendo, por eso parece como utópico y a nosotros nos lleva mucho tiempo porque es un hilo muy finito para poder detectar cómo sucede realmente el perdón. Si mantenemos esa actitud centrada, yo me doy cuenta que no voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta y que mi única función aquí es perdonar que para eso es para lo que estoy aquí. Esa actitud ya me permite mirar al mundo y poder ver cómo sería el tercer juicio de que me está hablando aquí este juicio del Espíritu Santo ver todo como una expresión de amor o un pedido de amor. Pero no verlo tanto como a veces muchos estudiantes lo ven que ya llega un momento que estoy en la soberbia y pienso que todos pobrecitos están ahí pidiendo amor. No, no, no. Que todos estamos en lo mismo porque todos nos sentimos carentes de ese amor, de ese verdadero amor de Dios, no el amor de acá del mundo, ¿no? nos sentimos incompletos. Siempre ese sentir de que algo me falta, de que esto no es suficiente, de que parece que la felicidad la tengo por un ratito y al rato ya estoy otra vez deprimido. Y esta cosa cíclica, ¿no? que tenemos todos. Bien, entonces, sin este segundo juicio, los pasos tercero y cuarto son absolutamente imposibles, ¿no? No podríamos pasar al tercer paso y menos que menos al cuarto que es el juicio final si yo no practico el perdón. Por eso es imprescindible y es la práctica de todo el curso del perdón. Entonces, significa que realmente miramos esto que como el curso diferencia que llamamos hechos, nos damos cuenta que los hechos son hechos y que las interpretaciones son interpretaciones y nos damos cuenta que nosotros siempre estamos interpretando los hechos, o sea, que estamos juzgando todo el tiempo. Primero me tengo que dar cuenta de que lo estoy haciendo porque si yo no me doy cuenta de esta actividad que hace mi mente me va a ser muy difícil, ¿no? Primero tengo que reconocer, como por eso el curso usa mucho esto, debo haber decidido equivocadamente. Eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque es que continuamente estamos decidiendo equivocadamente. Entonces, si nos preguntáramos si debemos juzgar o no juzgar, obviamente que no debemos juzgar, ¿no? O sea, cae de maduro. Pero, dice Wabney que esta es una respuesta equivocada, en realidad. Ese, mantenerme, ¿no? en esa actitud, ¡ay! no debo juzgar, no debo juzgar, no debo juzgar, por más que yo me lo repita, que no debo juzgar, fíjense en que el juicio siempre va a aparecer. Entonces, la respuesta correcta, dice él, no es solo que no juzguemos, sino que no hay forma de que podamos evitar juzgar, porque eso es lo que es este mundo. Este es un mundo de juicios. Este mundo surgió de la culpa, si no, no habría mundo. Todo este mundo se basa en la premisa de que nuestro juicio de Dios y del Hijo de Dios es válido. Así que, primero, realmente queremos poder juzgar y no sentirnos culpables por ello. Bien. Eso es lo que nos pasa a todos. Fíjense, si ustedes comienzan a estar cada vez más atentos, el problema que tenemos todos es el que plantea Wabney en esto del yo A, el yo B y el yo C, que yo siempre les cuento. El yo A es esa mente que recién se separa y dice, oh, me he separado, oh, siento culpa por lo que he hecho y ahora cómo lo arreglo. Entonces aparece esta otra parte de la mente llamada ego, que es la que le teje a la mente una estrategia donde le dice, bueno, mirá, negá lo que hiciste y proyectá en un yo C todo eso que sentís. Porque nosotros lo que queremos es ser un individuo y no sentir culpa. Entonces, ¿qué le dice el ego? Y ahora vamos a fabricar un yo B imaginario con el cual vos te vas a identificar libre de culpa. Porque vos la culpa ahora la pusiste en el mundo y en los demás. no en ti. Porque es que en realidad el único problema que tenemos es que nos sentimos culpables cada instante. Nosotros queremos liberarnos de la culpa y no sabemos cómo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Hacemos real a cada instante. ¿No? ¿Por qué lo hacemos real a cada instante? Porque juzgamos a cada instante los hechos. Los interpretamos. Y cada vez que yo juzgo una situación o una persona o cualquier cosa la hago real y una vez que yo lo hice real no lo puedo perdonar es lo que me dice el curso. Y ese es el pequeño caminito que estamos haciendo de decir ah vamos a suponer yo juzgué y dije no sé mi tío es mentiroso no sé y lo dije con ira y qué sé yo bien ya emití el juicio y encima eso me ocasionó culpa porque fíjense en que automáticamente a medida al mismo tiempo que juzgo es como que se me devuelve la culpa ¿no? me viene de retorno o he juzgado me he separado ¿no? por lo tanto si yo hice algo malo otra vez juzgué hice algo malo como cuando juzgué a Dios y dije que no era suficiente ah y ahora merezco ser castigado es un proceso interno no es algo que lo vamos a ver acá no, no es algo que sucede muy sigiloso muy ¿no? muy sutil por eso hay que estar muy atentos a estos movimientos ¿no? que hace la mente entonces nosotros lo que queremos es poder juzgar y no sentirnos culpables por ello entonces ¿qué tenemos que hacer? es observar todos los juicios que hacemos contra otras personas contra nosotros mismos contra Dios inclusive sin juzgarnos por hacer estos juicios es decir sin sentirnos culpables ¿y cómo se hace esto? nos preguntamos todos entonces el curso nos da en el capítulo 29 ¿no? lo voy a buscar acá ustedes si quieren busquenlo en su curso en el anterior al de reglas para tomar decisiones justo en la última sección en la sección 9 que se llama el sueño de perdón nos va dando como unos pasos para poder ver este tipo de juicios que nosotros hacemos estos cuatro juicios que existen ¿no? estos pasos él los pinta como unos pasos para que nosotros lo podamos comprender y entonces si nosotros leemos atentamente esta sección vamos a ir descubriendo estos movimientos que hace la mente ¿no? y vamos a descubrir que en realidad tanto el juicio como el perdón son ilusorios porque forman parte del sueño el perdón en realidad no es algo real no es el perdón el perdón que me habla el curso no es el perdón de la iglesia en el que yo perdono al otro me siento superior y digo bueno hermano te perdono y otro me dice sí te perdono y después pasan dos semanas y otra vez nos estamos dando de palos porque no sirve para nada ese perdón el curso me habla de otro perdón ¿no?